Matrix Souls y Charts ¡Es todo sobre los ba-bums en tu corazón! Oh dios, ahí hay un... Hay un trench A ver, si me dejan ese trench lo voy a coger, ¿sabes? Sí, hombre, claro ¿Es las Whispers? Espátula, espátula, ¿no? Porque vas con mercenario Top 1, top 8, ¿no? Joder, Snoody, tío ¡Joder, Snoody! ¡La espátula ahí! ¡Me hice la espátula, el cabrón! Fuera de coña, tío. Yo hubiera cogido espátula en mi partida ahí ¿Cómo podemos canjear esto ya? ¿Misfortuna 3 la reiremos? Ey, GP Sí, mi Fortuna 3 también entra Mis Fortuna 3 también la reiremos Cámbiate el Graves y metes los items a B, tío Así te aclara un poco más con todo lo demás Y la espátula mercenario pónsela a Kog'Maw para tener más items en el front Te deja más claridad Tickle He pegado una paliza este pie también, eh Hay que bajar ya, Snoody, antes de... para poder rangear, antes de... O sea, tienes que canjear cuando empiezas a comer polla, que es ahora, sí Y tienes que usar, pues, dados, o sea, rolear, tienes que hacer la de la PM, esa ronda, sí Vale, voy Puedo bajar a 5 mercenarios, ¿no? También puedes bajar a 5 mercenarios, sí Exiliado no me gusta mucho mi aleatron, no Tivenetic, ¿no? Claro, party ya está Toca ver a Snoody para aprender este nuevo set, que no me entero de nada Vale, no Y muerto fijo Sí Y yo digo... Diría que sí, ¿no? Qué bueno Dimos otro todo Joder, has sacado hasta mi Fortuna 3, cabrón, qué bueno Pues la transición me acabo de... me acabo de meter entre pechito y espalda Chicharrón, muchas gracias por el tiro 1, tío, y muchas muchas gracias a ti también, con Zurros por el Prime Es bueno Talon, Talon es muy bueno, lo que me falta ahora mismo es por online Y no enfrentarme a un Innovator, también La transición nos acabamos de meter entre pecho y espalda, tú Puter La transición nos acabo de meter entre pechito y espalda, tú Esta espátula, tío, me cago en mi puta madre Esa espátula es top 1, créeme Podés cambiar a Kogma por Urgor, gracias O por eso, sí También me vale Doble guante de Urgor, ¿no? No sé ¿Se sigue con la misma compo? Sí, pero ahora tiene todo al 3, José, y te cae Hijo de puta ese Snowde, tío Lo siento por insultarte, pero mira el otro lado Esa espátula es top 1 ¿Te has salido? Sí Bueno, de nada, crack Cuando quieras Paypal Hijo de puta, eh Cuando quieras Paypal crack Mierda Bueno, ahora ya lo hago ¿Eh? Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón eres Snowde, tío Qué cabrón que eres Qué cabrón que eres Tengo con cinco mercenarios Me imagino que habrá que quitarlos en alguna situación, ¿no? En algún momento habrá que quitarlos, ¿no? Te voy a poner la otra pantalla, que si no, no puedo Sí A ver, ¿por qué vas a quitar cinco mercenarios si vas a ganar con cinco mercenarios? Te quiero decir, o sea Esta rompo gana siempre, ¿no? Ahora mismo O sea, sinceramente no has jugado A ver, en la fase 5-1, si no ganas con MFGP3 y una FON A ver, no sabría con qué ganar, la verdad Por eso te digo, tío Una pregunta tonta y estúpida, ¿por qué mercenario es la puta hostia? Pues es una pregunta muy tonta y estúpida, la verdad, tío No necesita explicación, simplemente son Simplemente lo son, tío Dicho esta tonta y estúpida No sé si es un 20 de esta casilla No sé si es un 20 de esta casilla, hostia Este también va gordo, eh Este también va muy, muy, muy gordo, tío ¿Qué diré yo, eh? ¿O que estos son Warwick? Warwick 3, tío No, 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 no Han blanpeado mucho, tío Han blanpeado muchísimo Oye, le hacía falta el nerfeo Ahora está balance en la compo, simplemente A mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Como han dejado la compo, tío Mola mucho, mucho Hemos metido Warwick porque nos da Challenger también Al final tenemos un doble guante ahí De momento lo vamos a utilizar ¿Crees que me dará más daño Imperial o Stand United porque estoy esto, tío? Imperial, yo creo, ¿no? Pero son peores fichas, ¿no? Ya Imperial tiene que ser bueno ahí Pero tengo Stand United, pero Si no lo tuvieras, tal vez Tal vez sí, 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 tienes razón O sea, esa idea de IAP para todo mi equipo en esta fase tiene que ser bueno, ¿no? Sí, sí, no Tiene que serlo Si no lo es Si no lo es, ahora no lo es, básicamente Claro, claro Estamos bajando la resistencia mágica ¿Qué tal, Stunny? ¿Todo bien? Muy bien, Azazel, ¿tú qué tal, tío? Stunny, muchísimo ánimo con Road Una pregunta, ¿se espera más transición en el T-Stay de España? No lo sé, la verdad Llega Salma, tío Oló Oló Oló, oló ¿Cambio de plano? No sé cómo acabar la combo Me imagino que habrá que gritar cinco mercenarios en alguna situación Y ya está Ah Probablemente Es una buena manera Para acabar la combo, la verdad ¿Seis twin shots? Hombre ¿Qué necesitéis seis twin shots? Seis twin shots es... Es gloria, tío Tengo que rolear por Graves, tío ¿Rolearíamos por Graves? Bueno, eso ya no sé Tanto ya no sé, la verdad Voy a hacerlo, Snoody Confío No, no ha comido el choca antes de llegar a Lux ¡Grips! ¡Grips! Joder, que salió así ¡Grips! ¡Grips! Arsch ¿Algo cuál salga? ¡Ah, está allí! ¡Esta allí! ¡No lo había visto! ''est certain'' ¡Jajaja! jajajaja No consumay droga chat lol nada esto lo voy a subir a tiptor esto es para tiptor tío ¡Qué puto porro me he fumado, tío! ¡Qué putísimo porro, tío! Voy a quitar ya mercenarios, tío. No voy a quitar mercenarios, tío. De momento no. De momento no os voy a quitar, caballeros. Siempre ultián dos veces. ¡Qué bomba! 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 Debe serlo. He hecho más cambios. Vale, creo que los cambios han venido bien. Y... quiero un ítem para Jinx. Pero no sé si hay, sí que hay un ítem para Jinx. ¿Para Jinx o para Miss Fortune? Ambas son buenas. Claro, ¿cuánto tiempo hacen buff y normeo? Normalmente a cada dos semanas. Normalmente. Si hay algo muy grave y que tienen que tocar con urgencia, antes. Imperiales por aquí... Mordog dijo. Sí. Y yo dije... Sopa de macaco, kakakakakakak! Muchas gracias Charmine Dug, tío. Muchas, muchas gracias majo. Yo creo que me puedo ganar. Porque mentijebotssa. ¿Cuál es mi persona favorita en Slayer, el robot? ¿Qué me puede ganar? ¿Con qué te has equivocado? Me gana, tío Qué gordo está Ah, vale, ya sé por qué me gana Ya decía yo, yo decía Uy, ¿por qué me gana este pavo? Yo digo, ¿por qué me gana este tío? En Forzer Qué va, es la sinergia de Mutante 5, tío Esta de polla Ah, vale, vale, sí La sinergia inmortal, ¿no? Es normal que me gane, tío Ese hijo de puta Nada, ellos dos van súper gordos también Yo era muy fuerte, pero Pero me imagino que Gameplan 3 O sea, no te va a ganar a un Victor A un Ajax con súper buenos ítems A todo esto Una combo bien montada en torno a esto O sea, no te va a ganar, ¿no? Y ya están Ya hay un T-Slyer Teníamos muchos ítems, pero Como que Ah, está bien, está bien Ha sido una buena partida Simplemente estamos jugando contra Peña Bueno Ambas partidas podrían haber sido top 1 Ambas Los dos top 3 estos Podrían haber sido top 1 Pero bueno No está mal Podríamos haberlo hecho mejor Cambiar antes la compo Quitar 5 mercenarios antes No nos ha salido Tampkins 2 No nos ha salido Jays 2 Nos hemos quedado a muchas cosas De subir No, no O sea, está guapa Está muy guapa la partida De Gallagher Está muy, muy guapa Está muy, muy guapa la partida, tíos La verdad Oye, por cierto, chavales Me podéis hacer un favorcillo, tíos Simplemente si entráis aquí, tío Y le dais un like, tontorrona A este reel de Instagram Y deciros que subo reels Todos los putísimos días, hermanos Todos los días Todos los absolutos días Tenéis un reel subido en Instagram Tranquilamente Tranquilísimamente Y de ese reel No sé cómo va Pero espero que vaya bien Espero que vaya muy bien ese reel Muchas gracias, Alex Blanco, tío Muchas, muchas gracias Májate ¿Por qué haces esos sonidos Tan armónicos Melódicos Tan melódicos Y armónicos también ¿Por qué esos sonidos sonidos? ¿Por qué no? ¿Por qué esa melodía en mi oreja, tío? ¿Por qué tal estado Melódico continuo, tío? ¿Te quedaría esto de aquí, tío? Yo creo que es simplemente De una transición a Lux Y ya está, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Hostia, es que esto también Me da Arcanis Qué maravilla, joder Lo que te puedes plantear Es jugar Sion Que nunca te lo planteas Lo que ya no es mala situación Para jugar Sion Tienes espátula Arcanis Te da Arcanis con Swain Tienes buenos itens para Sion Y tienes buenos itens para Galio O sea, es una muy buena situación de jugar Sí, sí, sí En realidad Tienes toda la razón ¿Me dan una Titanic atraviesa? Eso es Dependerá sobre todo Si la tienda quiera darme Sion o Lux No, ya está Claro Eso es Pero es mínimo Planteártelo Ah, pero te dan un Galio Tontorron Te dan un Sion Y de repente Tienes una rompo Enorme ¿Tienes fan a Porreco? Porreco no es Asesino 2, tío Cierto No estás aprovechando Scrap No, el itens no Pero me da un poco igual He jugado a Dragon En la anterior partida Neotrack y he perdido Contra la Joneter Así que supongo que bien Dime de mi buena ¿Puedes ver la otra gente? O sea, ahora después Strauteamos un poquito Y pensamos a ver Si es buen lobby de Sion Pero a priori A ver si es que siempre Es buen lobby de Sion O sea, todo el mundo Lleva enforcer Y por qué no llevar Sion Es decir El talón con ítems de AP Tremendas tortas Se lo vi Al primero que se lo vi Fue al Al Showns, tío Y daba un Showns Headsteak AP crítico Para transicionar Y vaya melodía Vaya melodía Audictiva, tío Vaya melodía Esa ulti de Hanna, eh Me va a barbaridad De ulti a mío ¿Cómo entra? A mí también me transicionaban Mucho los franceses En general Todos con talón y eco En el PB Lo que pasa es que claro En el PB estaban más rotos Todavía los hijos de PR ¿Cómo vamos por esto? ¿Cómo vamos? Se dice así, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, como quiera ¿Le metí a Kinso O aprovecha Scrap? ¿Qué, perdona? ¿Le metí a Kinso O aprovecha Scrap? Aprovechamos Scrap, ¿no? Y nos abrimos Más posibilidades A ver, si quieres jugar Una Kaisa También puedes jugarla Joder, es que no sé Es que te ha dado Un batán mamado, tío Nada, pero probablemente Tengas razón El flexivo probablemente O sea, Scrap te abre más caminos No, no, si tienes razón Probablemente Al final eso te los estás Y que es muy bueno Como componente de Scrap En fucking eco Aparte Muérelo aquí Imagínate un muérelo aquí Chippa también muérelo No, no, no 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 Mira eco, tío Fucking eco, uno Maravilla, tío Qué maravilla de transición Te estás haciendo aquí Me imagino que te lo habrán dado Dando la sangre al 2 Y te han dado todo No, he roleado el 7 He hecho transición Con solo un Garen al 2 W más al 1 ¿Te estás obligando a hacerme Instagram? Pues estaría bastante guay Yo si te dais Instagram Chavales Estaría bastante, bastante guay Otro de estos, ¿no? Esto no es Esto no es Bueno, esto puede ser Pero otro de estos, ¿no? El Woodland puede ser Pero es que tengo muchas sinergias, ¿eh? Son 18 de... Vale, me imagino que... Pero, vale, sí, sí Me gusta, me gusta Nos planteamos que hubiera un número En esto, hostia Es que ahora no te puedes plantear Sion, ¿no? Con esas dos mejoras, tío Porque Sion tiene 4 sinergias mal contadas Bueno, me voy a quedar por si me lo dan y ya está La de Woodland con Sion era muy buena también Mira, la de Woodland no me gusta el late, tío Obviamente tiene menos valor, pero... Por ejemplo, en un brown O sea, en ese brown Que está al lado del otro brown Te tira siempre doble ulti ¿El segundo tira ulti o es simplemente un pataco extra? Porque yo sé que en Kench, por ejemplo El segundo extra es Tocho El segundo tira ulti Al dos, ¿no? Sí, sí Ok Porque por la Redemption, ¿eh? Por Redemption Ah, vale, sí Porque primero cura el segundo Ok, ok, claro Esa es la partida Bueno, me imagino que Camille 3 dos veces Me estoy diciendo café ¿Me pasa la leche? Acá, por ahí Sí, en Erly la cogería casi siempre Tal que haría en Erly Sí, que la cogería casi siempre Woodland es muy bueno en Erly Principalmente en Erly O sea, yo cuando me sale Woodland En Erly sin plato Oye, Juanita De verdad, es tan bestia Saca un poco de Strollers Yo diría que 6 Strollers Es de las mejores Sinergias que hay 6 Strollers Es brutal Porque siempre que me dan un show Es la mejora de Cibernet Y yo os meto en todo Para que te esfuerces, tío Qué polla ¿El Yoya? Qué puta polla, tío No quiero, o sea No, ya he sufrido No quiero sufrir más Es una Erly Para vender esto Joder Es muy buena O sea, 6 Strollers Es súper, súper top Mira, me arrebo de dar La de Hyperroll Voy a utilizarla Vamos a probarla Vamos a probarla, tío La de De nuevo La de Esta, tío Me gusta Me puede llegar a gustar bastante Me tienen que dar oro Me tienen que dar 3 de oro O sea Que iba a hacer pre-level Vamos a hacer pre-level Sí Oye, qué pasa Leta, a ver, hermano La Leta No se En realidad me gusta bastante A lo mejor era en Trunle No lo sé En el real me gusta Porque también lo podemos subir Hacemos esto porque es buena No me desagrada, tío Dios, tres piezas al dos Qué bueno, pero bueno Caballero, SirChain Por cierto, estamos contra dos mundialistas SirChain y Skippy Contra dos auténticos mundialistas Juego en esta partida Aquí siempre hay que subir Metemos mismo esto El early que estamos teniendo es un early un poco raro, la verdad Pero es un early no en mucha economía Por la mejora, tío Es que esta mejora está muy guapa, tío Está muy guapa Si me dan La mejora de hiperrol Hiperrol buena, sí No, la casilla socialite es un bait, chavales Lo que necesito es encontrar un puto carry Que no sea hasta Lux Oh, ese filo para Lux ¿Por qué no lagging soñones? Porque realmente no quiero llegar a cuatro academy No sé qué planteamiento early queremos hacer, tío Quiero quitar estas tres fichas y meter utilidad a tope No sé qué planteamiento early queremos jugar Tal vez sean mercenarios Pronto el rusheo del nivel Si me lo dan, o este Ronald Si no nos dan Hasta que no nos den el real 2 Somos un poco mierda Sinceramente Podemos acabar en un clásico Una partida de academies clásiquísima Partida de academies clásica Uf, Darius Aquí tenemos problemas Tú y yo Vamos a tener problemas Muy gordos Bien Qué roto está Darius, tío Qué roto está Darius No, este personaje O sea Qué puto roto está Darius, tío Es insentido Qué insentido Qué insentido está Darius, tío O sea, qué insentido Es esto además Como todo es front line Pues me gana Si no fuera todo front line Pues le ganaría yo Es verdad No puedo no meter front line Mi nariz Puedo jugar Se pueden jugar De muchas cosas De aquí El león El león es muy importante Madre mía, salud No puedo No puedo No puedo supertenir Chavales Te uso otro Challengers También a ti No puedo ser Otro Challengers Con ítems en este pago Y ya está Porque ese priberiza Estaba metado P, tío Metado P, bro Con el Real 2 iríamos a Winstreet Sin el Real 2 no podemos ir a Winstreet Es lo único No hay problemilla El Real 2 es Winstreet Sin el Real 2 no es Winstreet Ya está Cuando nos ha salido el Real 2 Tenemos que ir a mediar la compu Hostia Aún no sé Cómo se le da de comer Con tanken Si le das Le das personaje Aquí Doctor Pera Me haces la misma pregunta Todos los días Y te respondo Todos los días Doctor Pera Efectivamente Arrastra al campeón encima Y lo suelta Y se lo come Y la de estadística Según el tipo de campeón Tío Tantas cosas Quiero que es quitar Es real Chavales Quiero que es quitar Es real Al tener Cloudwork Aquí Con Bueno No es una mala Winstreet Al final Estamos generando Mucha economía Pero Quiero aclararme Ya Tengo que buscar La compu Creo que son 4 challengers Con Cloudwork Y ya está 4 challengers Cloudwork Y vamos Locos Son 4 challengers Y Leona Garen Frontline Y solucionado Pero necesito Un challenger Al 2 ¿Este es suficiente? ¿Otro Kench? Ha salido Real Esto es una putada Vale Aquí nos sobra No lo podemos llevar No lo podemos llevar Aún ¿Ya no por Jaime ¿Taleg y Orianna? Prenderíamos Collar Está poniendo emoción Ante la partida Vale Quiero esto aquí 100% seguro Y de algún momento Vamos a aguantar Esto 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 lo vamos a meter aquí Va a ser Deathblade Va a ser Redemption Tenemos muy buenos Items chavales Y además Se los puedo quitar Después Si tienes ya Level Este tío ¿Cómo va tíos? Vale Otra ulti ¡Ala! ¡Qué pena! Vamos a... ¡Qué puto Darius! Tío ¿Cómo lo odio al Darius? Creo que ahora Darius es el personaje Más odiado por mí Vale Estamos bien ¡Ah! Está muy roto Tío Ronda sin Rieko Por dar la derrota Ya está No chavales Ronda Libra de Rieko Chavales Me gusta Estamos bien Podemos... Podríamos subir ahora No nos vamos a subir ahora Innovator sería otra Si le dije más Tío No pegrito Pero es que Cómo va la gente Tío Cómo se notó Que son jugones Tío Mira cómo va este tío Cata 2 Arrobleable Me he enfrentado justamente Cuando ha roleado Vale Ahora tiene más sentido O sea He hecho dos Tatarina 2 B2 Un Sion Va loco Leza Acaba de rolear Si me es lo que ha dicho Es esto Lo único Oh Su Lux ha vivido Ah Lux Diff Su Lux ha vivido Y la mía no No estoy muerto Pero vaya Vamos a tener que ir roleando ahora Por Leona 2 Por 4 academies ETC 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 4 4 challengers Y que nos sonría la vida Pero si no tenemos Uberades Nos moriremos Esto se lo vamos a meter aquí siempre Estamos en una situación difícil Chavales Estamos haciendo una lustre Una lustre Extrema Contra los mejores del mundo Y no me apetece perder Está jugando cibernet Es la mejor De ciberneticos De transición Y no me apetece Interesante Coño Es muy bueno Oriana Es muy bueno esto Ha fallado Ha fallado Le ha fallado Yo en el macho Mi puta madre No me apetece